Hola muy buenas a todos y a todas que tal como estáis bienvenidos ahora sí al último día de esta primera parte de tiempos modernos bienvenidos al día 16 hemos tardado hemos sufrido pero por fin estamos aquí con muchas ganas de jugar este día 16 y ya lo veis en el fondo una mano gigante que tiene una llave de del tiempo que siendo en teoría el último mundo no sabemos para qué servirán tantas llaves si es que nos la dan en este día 16 y para comprobarlo tenemos que empezar el día ver si superando el nivel nos dan una llave o qué pasa o qué pasa así que preparados para todo preparados para sufrir porque esta primera parte ha sido muy difícil para ser una primera parte ya lo sabéis así que con ganas de ver qué pasa y aparece el doctor zombos estúpidos caísteis en mi trampa insoportablemente obvia mi vasto y variado elenco de zombie stains os golpeará hasta el olvido total uff pues esto no puede ser eh viera muchos super zombies creo aparece de es ahí donde conseguiré mi taco me da hasta lástima pobre han jugado con los sentimientos de de es objetivos del nivel sobrevive un ataque masivo en los tiempos modernos sobrevive sin cortadoras de césped bueno pues no tenemos cortadoras no podemos sufrir daño si no lo pasaremos muy mal así que vamos a ver uuuh pues si pues si que vienen super zombies ya lo decía el doctor zombos y atención melon pulta más melón pultas y a ver por dónde viene viene por abajo rápido venga venga vale papapum primitivo lo pondremos aquí ya que se carga bastante rápido y con el melón pulta congelado tendremos tiempo que cargue ahí lo tenemos vamos a meter no lo guardamos no metemos otro por si acaso vale vienen por aquí cuidado ese vale venga coco cañón ahí lo tenemos venga cuidado un mini zombie eh haremos un combo aquí uy 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 mini zombie mini zombie mini zombie cuidado 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 vamos vamos aquí pondremos otro venga acá regada te cargue te cargue por lo amor de dios coco cañón calgue ahí perfecto podemos éste aquí venga 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 vamos 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 cargarte cargarte ahí se ha cargado que rápido es el papapum primitivo vamos a meter aquí artillería vamos a meter aquí también para cuando vengan venga 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 cargado el coco cañón hay que el super zombi bien se mete aquí otro Con un cañón para tener Todos los sitios cubiertos Muy bien, muy bien, muy bien Tenemos uno aquí Por si acaso Que se cargue ya, que se cargue ya Porque no quiero sufrir, vale Ahí lo tenemos, tenemos peta cereza Además, vienen muchos Vienen muchos, uff Uff, cuidado, cuidado Venga, venga, venga Nos tenemos que cargar a todos Pondremos otro melon pull Aquí para que vayan ganando tiempo Venga, 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 que vienen muchísimos Muchísimos, nos los tenemos que cargar Venga, uno caído Esa es la buena noticia Cuidado que se está cargando el melon pull Aquí ganaremos tiempo Venga, venga, venga Cucucañón, ahí lo tenemos Pondremos otro aquí, cucucañón Ahí lo tenemos, bien, bien, bien Vamos, pomelo, pomelo, pomelo Pomelo, pomelo, venga, pomelo Aguanta, aguanta, los cucucañones De mientras se regeneran Se regeneran Necesitamos nutrientes Por cierto Vamos Pondremos aquí Pomelo Uy, cuidado, cuidado, cuidado Pero, ¿dónde salen tantos? Aquí debe haber dos super zombies Que han salido dos Mini zombies Por el amor de Dios Tenemos aquí Cucucañón Vamos Uff, uva de racimo Uva de racimo Vamos, pomelo Bien Se lo carga Pondremos aquí Tripitidora Y ahora como vienen muchos Vamos a meter aquí Venga, muy bien Uva de racimo Ahí le damos un combazo Impresionante Vamos a meter aquí Cuidado Bien Tengo que andar congélido Vamos bien, vamos bien Vamos bien Podremos el lag aquí Para ganar Tiempo Vamos, vamos A petarlo Bien Bien Nutriente Uff, que nos quema Que nos quema plantas Cuidado Cuidado Cucucañón Nutrientes aquí Uff, vale Venga, lo regeneraremos Aquí el cucucañón Vamos Repetidor aquí Para ganar tiempo Uff, que eso nos lo carga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A meter aquí plantas Venga, venga, venga Demasiados minizombis aquí Los reventaremos a todos Ahí lo tenemos Vamos a meter aquí un pomelo Venga, venga, venga Tenemos que poner Mucha artillería Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado, cuidado Que nos están cargando aquí todo Vamos, vamos Vamos a aguantar Vamos a aguantar Venga, venga, venga Que caen, que caen, que caen Vamos a meter el lanzalizantes aquí Venga, venga Más lanzalizantes aquí Ahí lo tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos Aquí a poner Ayuda Como sea Ayuda Por favor Ayuda Vamos a meter aquí las plantas Arriba Bien Cae el zombie Rockero Super zombie Y ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Creo que no vendrá ninguno más Lo vamos a helar Aquí como sea sufriendo Venga, venga Que queda poquito Cae El último Que me quedo sin voz Y la llave del tiempo Hemos conseguido la llave del tiempo Día 16 de tiempos modernos Superados Ahí lo vemos Llave del mundo Mejor dicho Utilizarla para desbloquear nuevos mundos Y viajar A otras épocas Pues eso quiere decir Que tiene que haber Más mundos Sí o sí Ahí lo tenemos Objetivos de nivel Todo superado A ver si nos sale Algo más En teoría no En teoría no sale Nada más Ahora llegaremos A la última zona Están en obras Eso quiere decir Que nos tendremos que esperar A que salga La actualización Porque si no No hay más niveles Segunda parte Bueno Esperando mejor dicho La segunda parte Todos los niveles De la primera parte De tiempos modernos Superados Hemos sufrido A lo largo De estos 16 días Camino largo y duro Muchas plantas nuevas Que hemos desbloqueado Pero La segunda parte De seguro Que nos esperarán Peores momentos Niveles más difíciles Pero se será Dentro de unos días Gracias por acompañarme A lo largo De todos estos días De todos estos niveles De todas estas semanas Si queréis Seguir viendo Los niveles de Plars vs Zombies 2 Nos vemos Dentro de un tiempo Cuando salga la actualización Por aquí En el canal Y hasta ese momento Seguiremos Con las demás series Que tenemos Por aquí en el canal Así que si queréis Ya sabéis Donde encontrarme Que tengáis Un muy buen día Adiós